El gobierno del PLD tiene que perder las elecciones, tiene que perderlas porque es un gobierno demasiado abusador. Es un gobierno que ha endeudado este país de una manera inmisericordia, pero es un gobierno que está explotando al pueblo. ¿Ustedes creen que es posible que en medio de la pandemia que vive la República Dominicana, el gobierno del PLD haya triplicado la factura eléctrica y le esté cobrando el triple, el triple le esté cobrando a los ciudadanos por el consumo eléctrico? Pero aparte de eso, las EDES dicen que necesitan dinero, que están quebradas. ¿Ustedes creen que es posible que pase eso? Por eso este gobierno tiene que perder, tiene que perder porque es demasiado abusador. Saludos, buenos días, que nos habla ¿y de dónde? Buenos días, que nos habla ¿y de dónde? Bueno, se cayó la llamada o se quedó callado el que tenía que hablar, no habló. Entonces yo le digo señores, un gobierno como este que esté abusando de un pueblo, tiene que perder las elecciones, porque ¿quién va a querer votar por un gobierno que le tiene a este país la energía más cara del mundo? Nadie quiere un gobierno así. Entonces ese es el rechazo que tiene este gobierno. Por un abusador que es. Saludos, buenos días, que nos habla ¿y de dónde? Julio César de las Terrenas. Adelante Julio César. Mi hermano, mire, lo que hace, lo que está haciendo el gobierno dominicano es algo imperdonable. Esa gente han abusado de una y una y una manera del país. No se sabe qué es lo que ellos piensan hacer con el país. Bueno. Pero yo espero en que el que llegue el gobierno, agarre y le quite todo lo que tiene a esos corruptos ladrones. Y que lo meta preso a todos. Ojalá. O abusadores. Ojalá. O abusadores. Porque eso es lo que se llama un abuso que esta gente está haciendo del país. Ojalá que hagan eso. Y todas las donaciones que llegan, todos se los roban. Y cogiendo prestado para poner el país entregado a lo que ellos le dan su dana. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias desde las Terrenas. Muchas gracias. Señores, cuando uno ve esto, este abuso que ha hecho el gobierno con la energía eléctrica, tiene que preguntarse, pero ¿y por qué? ¿Cómo es posible que un gobierno quiera que la clase media que ha pasado tanto trabajo con esta cuarentena, la clase media, que está muy atormentada porque no tiene dinero, no tiene recursos, tenga que pagar tres veces por la energía eléctrica que consume? Tres veces. Saludos, buenos días, ¿qué nos habla y de dónde? Buenos días, buenos días, William. Le habla el señor Mazara desde Nueva York, del Bronx. Adelante, Mazara, adelante. William, usted es un hombre muy conocedor, inteligente, usted sabe lo que es el pueblo dominicano, usted es un hombre que ha hecho una vida totalmente dentro, o sea, donde en realidad se conoce al pueblo dominicano. Recuérdese que cuando votaron por Hipólito en el año 2000, no votaron por Hipólito porque ya el Hipólito fue al presidente. El pueblo votó por Hipólito porque tenía el dolor de que Peña Gómez debiese levantar a Leónel y debiese quitarle las elecciones a Peña Gómez. Entonces, ahora viene algo parecido, porque el pueblo dominicano no tiene conciencia para votar. El pueblo dominicano tiene la ilusión de votar por alguien que no le gusta, y ese se va, y eso es lo que van a hacer ahora. El pueblo, tenemos que prepararnos para enfrentar los problemas que Luis Abinader le va a presentar al país, o que sea que no, que va a presentar, porque esos problemas están. Por ejemplo, el problema de la digitalización, el problema del narcotráfico. Todos los problemas que han habido en el PRD van a continuar, ahora van a ser múltiples, porque ahora hay más personas dentro del gobierno que están involucrados, que no están con Hipólito, y son la misma gente, Rodríguez, son la misma gente. Bueno. Entonces, Luis Fernández, el pueblo no es tan tonto, porque el pueblo sabe el daño que ha hecho Luis Fernández Reina. Y por eso, un demasiado punto tiene. Yo me encuentro que tiene mucho. Ahora, ha afectado mucho, claro, el buen trabajo que hicieron los pelearitas en contra de Jampi, pero lo que ha pasado es que se han abranchado a favor de vida de él, porque de una forma el pueblo se recuesta de un lado, se recuesta de otro, para quitar lo que no le gusta. Ya está, todo el mundo está cansado con el PRD. Hay que prepararse para batallar, porque vienen problemas peores que con Hipólito. Recuérdense que a partir de Hipólito, fue que se acrecentó, creció la delincuencia, la droga, la digitalización. Todos esos problemas crecieron a partir de Hipólito. Todos esos problemas crecieron a partir de los primeros cuatro años de unel, sin hacer ningún tipo de aburramiento. Entonces esas cosas fueron un poco controladas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su llamada, muchas gracias. Bueno, señores, la gente llamando por todas partes, la gente está activo. Tengo otra llamada por aquí, saludos, buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Javier Francisco, aquí de La Romana, lo felicito por su programa siempre objetivo. Yo voy a llamar al pueblo dominicano, como es tan así, ilusionista, se deja llevar por tanto de sirena. Más bien a los cristianos, a que oremos, porque yo temo lo peor para mi país, si esta cayota toma el poder. Yo a la verdad no quiero que voltemos por Gonzalo Castillo, porque es un mal que ya lo conocemos. Pero este hombre es bien oscuro, y este hombre no va a gobernar a él. Detrás de él van a gobernar otras personas, y entonces a esto es a lo que le tenemos miedo. Pero los dominicanos se han llevado de la cherta de que se van, se van, y los van a pagar con lágrimas de sangre. Al igual como Cristo se lo advirtió a su pueblo en Jerusalén, así pasa con este pueblo dominicano, que no toma advertencia ni escucha las razones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señores, el pueblo expresándose, esta es una tribuna, y el PLD está cosechando lo que ha sembrado. Terror, pánico, sembró el PLD con el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque el PLD ha abusado del pueblo. Y como abusó del pueblo, pues el pueblo le cobra. ¿Cómo le cobra el pueblo? En las urnas. Esa es la venganza del pueblo. En las urnas, en las urnas está la venganza del pueblo dominicano. Y eso es lo que está pasando. Señores, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos de que ustedes, pues, estén con nosotros en esta mañana aquí, en este espacio en Noticias.